En el techo Donde esta Rory Y otro viendo las esceneras Pero aqui no va a cerrar, ok? Nada mas para que sepa Yo se, pero podemos aguantar de perder 2 ronditas wey Ahí van las municiones Tiren todas las que tengan y las agarran Ya, ya les voy a llevar Muy tarde Gente, gente, gente Gente Gente, gente Hay Hay Ah, hay un buen pendejo Estaba Acá vienen 2, vienen 2 Vienen 2 levanta 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 no te van a matar como han puesto ahí viene no ha sido buena buena revive colin yo revo anon no 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 ¡Cubre Colins! ¡Cubre! ¡Volteate Colins! ¡Bueno! ¡Ya ha muerto! ¡Ey! ¡Cubre! ¡Cúrame! ¡Uno! ¡Cúrame! ¡Cubran! ¡Cubran! ¡Hala verga güey! ¡Colins agarronme! ¡Y que no quiero revivirme! ¡Equipo liquirado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fedame! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cubre! ¡Cubre Colins! ¡Cubre Colins! ¡Reviva Rahim! ¡Reviva Rahim! ¡Aquí hay gente todavía! ¡Hay gente todavía! ¡Quedó un pelado! ¡Pueden revivir a Rahim! ¡Puere bien ahí! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No tienes dinero! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Cinco metros! ¡Está abajo de Rerro! ¡Está ahí! ¡Es uno! ¡Vamos por él! ¡Revivió! ¡Revivió gente! ¡Muerto! ¡Buenos! ¡Buena cabrón! ¡De lejos! ¡De lejos! ¡De lejos! ¡Porque no reviviste a Nahim! ¡Túbense! ¡Tiren paro! ¡Tiren paro! ¡Ahí está! ¡Ahí está paro! ¡Ahí está paro! ¡Ahí está paro! ¡Tiren paro! ¡Está en el puente! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo entre los dos wey! ¡Uno! ¡Fuera! 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 Hay otro que adentro, hay otro que adentro, hay otro que adentro eh Ahí viene 16 metros, 16 metros A su puta madre, no se cuantos equipos Nooooo De donde? Allá, arriba, arriba Tenía la pistolita wey Arriba de donde? Tenía la pistolita Matelo, matelo, matelo Abastido Levántame gordo, levántame Espérame gordo Ahí están Atrás, ahí atrás, atrás Ahí estaban Están arriba wey Reviveme, reviveme por favor Ahí voy, ahí voy, ahí voy Relájate wey Dame la lana, dame la lana Espérate, donde están wey Están arriba donde estábamos nosotros wey Sí, están arriba Buena Le quiten placas Le quiten placas Aquí están, aquí están Le quiten placas No tiene placas este tampoco Está un shock No wey Está batido Ahí está uno Ahí está, ahí está, ahí está Al alquilado, aquí por alquilado Reviveme a Naim No tengo dinero No tengo dinero Dame el 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 dinero Corre, corre, corre ¿Dónde estará mi grau? Ah, menos mames Necesitan subir ese video ya wey ¿Cuántos aumentaron ustedes? Me meten 5 aquí Wey yo no he matado ni uno Ni uno Yo llevo 5 Yo llevo 5 Yo llevo 5 ahí wey Yo llevo 0 wey Me cagan las pinches armas con láser Yo llevo el mismo daño que estabas por hacer aquí No compare Me dejé caer como nunca en la vida esa lanza wey Eh, pongan esas armas vergas No, se borraron todas las armas pendejo Hay un vergo de armas ahí Aquí, aquí hay un vergo Aquí hay un vergo Aquí hay un vergo Ahí no me, no mames Hay un vergo Pero las mías wey Lo menos wey Dale, dale Ay vergas ¿Cómo abajo esto wey? Ay, yo lo grabo Eh, me la había robado el pendejo ¡Sí!